Esto que se llama el combate, digamos, de la contrarrevolución cultural o de la contra, entre comillas, cultura de la época, es fundamental. Así que yo en eso quería agradecértelo porque, a pesar de que, como repito, podamos tener en algunas cosas diferencias, esto para mí es muy valioso y hay que resaltarlo, ¿no? Ah, muy agradecido. Yo sé que desde tu sitio estamos cada uno con los matices, pero desde tu sitio haces un enorme trabajo en este mismo sentido. Así que el agradecido soy yo y muy agradecido porque me des esta posibilidad de dialogar y de llegar a un público a lo cual a lo mejor yo no llego y que puedan conocer un poco mi opinión y mi libro, con lo que cuesta sacar un libro para un escritor independiente, porque este tipo de bibliografía no la va a publicar una editorial del sistema. ¡Gracias!